Bienvenidos a Disfrute de su Paracolla En el capitulo de hoy vamos a tratar de un animal Causa de mis... de muchos de mis males Y como combatirlo Se trata de... EL MOSQUITO COMO UN BRASILEÑO Aquí se pueden ver Las consecuencias de ese hijo de puta Que me está tocando los cojones día tras día Y bueno... ¿Qué tenemos en el programa para solucionarlo? Tenemos... RELEC RELEC Activusica RELEC Uno se pone... Este compuesto de... Del quinto loamida Y todo solucionado No se te acercan ni cuando sales de marcha Que... Puta... No se te acercan... No se te acercan...